El Bárbaro El Bárbaro ¿Y qué, mi gente? Chico, Chancó Sus piezas hacen temblar la guerra Sus gozas hacen caer la guerra Porque en el mar bien es el rey Chancó, Valdés Mi nombre es el retumbar de truenos No hay otro como yo Tampoco más que yo Chancó, Valdés Valdés llegó La vida de suerte me colmó Y me enseñó a cómo ser Rumbero, canalla y cantador Siempre el mejor Ya no perder jamás Chancó, Valdés Tremendo bailador del nuevo No hay nadie más bien Tampoco como él Que tanto a los chancó, Valdés Tremendo bailador del nuevo Tremendo bailador del nuevo Tremendo bailador del nuevo Todos les crossing